Música 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 Pero si a tu día se ve, a velle en la facultad A vos me doare buena, o cual hoy no se mojad A se ve con la niña, a peculare a puta Que se sere regasta, o pareíne y porán A vos me doare buena, o cual hoy no se mojad Que se sere regasta, o pareíne y porra Que se sere regasta, o pareíne y por la niña Que se sere regasta, o pareíne y por la niña A vos me doare buena, o cual hoy no se mojad Ya cambiamos nada. Ya cambiamos nada. Ya cambiamos nada. Ya cambiamos nada. Ya cambiamos nada.